Bueno, más que complacido como siempre estar en Sosobrita Music Radio, como siempre decimos, y dice mi hermano Sosobrita, un programa que no tiene rechim, que no le escucha nadie. Bueno señores, venimos en representación de lo que es el Círculo del Sonido, institución compuesta por seis asociaciones de las que están diseminadas en lo que es la capital y parte del este también, lo que es Boca Chica. Estamos trabajando en combinación con nuestro hermano Sosobrita, Jaime López Peña, estamos trabajando con lo que es el Coro de los Diez, la gente de los Frailes, estamos trabajando también con los muchachos del Coro de los Doce, lo que es Villaduarte, parte de los Mameyes de esa zona también, el Clan de los DJ, lo que abarca Boca Chica completo y parte de Juan Dolio. Estamos trabajando también con lo que es el Equipito Sabanero, abarca Sabana Perdida, parte de los Mina, y me dice Puchi, y ya está metido allá abajo en la siena, Puchi no ronca, pero bien, sí, sí, sí. ¿Está metido allá abajo? Sí, sí, sí. DJ Independiente. DJ Los Independientes, a la cual presidimos también, los Cabalcándolo, que es Guaricano, Villameya, Representación de Sabana Perdida, Los Mina, San Vicente de Paú, La Victoria es Nuestra. Sigue tranquilo. Y en Villajuana también tenemos a DJ D20 ya en lo que es en Bávaro, y trabajando durísimo, hermano. En Vipi Musical. En Vipi Musical, mi hermano Tony Mecla, DJ Espreso, comandando lo que es la zona de Helen Sánchez Luperón, Simón Bolívar, Campo Tillo, ¿Qué de nuevo nos traen ustedes? Me dicen que trae información y artista exclusivo de la semana. Sí, sí, sí. Tenemos el tema Mi Santa a cargo de J.C. El Moreno, una salsa que está buenísima. Muy buena, ¿eh? Me encontré con él en estos días que estaba haciendo el Mediatura, el Grupo Adolescente, y ellos mismos quedaron sorprendidos, muy buena salsa. Definitivamente este muchacho tiene mucho que prometer y que darle al público. Sí, tiene mucho talento, J.C. El Moreno, y decirle que no se desempere, que su momento le va a llegar, porque tú sabes que a veces uno sufre muchas decepciones, imagínate, medio. Él me estuvo comentando que se ha sentido mal, porque a veces va a cierto lugar y tiene que rogarle y casi arrodillársele a cierto DJ para que le coloquen sus temas. Pero tranquilo, hermano, que esas personas que hoy en día te están dándole espalda, esos serán los primeros que en el día de mañana te van a estar solicitando y haciendo involucro. Tú sabes que lo malo, que después que uno le haga el trabajo, yo voy a decir, nosotros nos pegamos. Nosotros nos pegamos. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? Como le dije también, hermano, esa sobrita, J.C. El Moreno, yo espero que tú no seas uno más del montón, que no seas un ingrato, porque a veces tú sabes que nosotros... Nosotros que hemos trabajado. Yeah, 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 yeah. No, Janford tiene que... Nos personalizó... No, 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 te voy a decir esto en cuanto a Janford, su equipo de trabajo que retome la calle. No estoy sintiendo Janford, atención, su equipo de trabajo. Al igual que Chiquito se azaró después de que se ganó esa vaina. Bueno, bueno. Que me dicen que por ahí hay involucrado una persona que está en ese proyecto, que todo el mundo sabe quién es, que... Bueno, no diré nada. Mi hermano y cariñito para él, pero no trabaja el artista, simplemente lo exprime como una mandarita. Claro, y luego que le saca el jugo, váyase de ahí, Villano Sánchez. Señores, ya lo sabes. Tú eres fiel testigo de eso, hermano. Maestro, y también para las personas que dicen como que uno no ayuda, por ahí tenemos... Voy a mencionar varios de los artistas que le hemos extendido la mano. Por ejemplo, ahí está J.C. Moreno. J.C. Moreno. Que está en el testimonio de nosotros. Alexa. Alexa. Negro Cero, que está sonando durísimo. Claro, súper, súper bien, súper bien. Ese que le tendió la mano allá, lo que es también el Super Don Miguelo, contento con el trabajo que le hicimos. Y el Super Nuevo, con ese palo musical. Dicen que vengo, el Super Nuevo. Metido. Atención, atención a... al Super Nuevo. Y a Mario Cadafi, bien involucre por ahí con la independencia. Ya tú sabes. Está sonando bien. Artistas también que hablan bien sobre el trabajo de nosotros, lo que es el mayor clásico. Claro, claro. J.C. Yordano, Paco Le, señores de los salseros maquillados. Si Lampo se queja un abusador, maestro. Paco Le. No, también Lampo. Sí. Lampo y yo Lano que van a tener Lampo en la piscina.